Los reflectores le generan destellos, está en boca de todos, su performance no puede pasar desapercibida. Este es el personaje de la semana. En Línea Deportiva te presenta Pasión Mundialista. Regresamos con más En Línea Deportiva amigos. Y bueno, todos los peruanos estamos con la efervescencia y el ambiente candente de lo que va a ser el Mundial Rusia 2018. Regresamos, luego de 36 años que no volvemos desde España 82, vamos a estar en la cita mundialista más importante del fútbol. Rusia 2018 nos espera, Cristian. Hoy la selección peruana entrenó a puertas abiertas. Todos los hinchos pudieron ver la última práctica previo al partido de despedida que tiene la selección este martes a las 8 de la noche ante la selección de Escocia. En la siguiente nota va a poder usted ver los horarios de los partidos de la selección peruana. El equipo de Ricardo Gareca va a jugar contra Dinamarca, contra Australia y contra la poderosa Francia. Y en la siguiente nota va a poder usted ver los horarios de los partidos y los estadios, que es lo más preocupante, cómo va a ser el clima. Y todo eso a continuación en su programa En Línea Deportiva. La selección peruana de fútbol está lista para asumir el Mundial de Rusia 2018. Luego de 36 años, millones de peruanos cumplirán su sueño, de ver a la querida Blanqui Roja en la máxima cita del fútbol. Antes del inicio de la Copa del Mundo, los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca jugarán tres amistosos, de preparación antes de su debut copero. Escocia, Arabia Saudita y Suecia son los rivales a los que tendremos que sacarle todo el juego posible, para así llegar bien preparados. Después de la clasificación ante Nueva Zelanda, el equipo rojo y blanco ha recibido el respaldo de todos los peruanos. Y el tema de Paolo Guerrero ha unido más al país, y pone a creer de que hasta que no termine la batalla no podemos rendirnos. El camino de la querida bicolor comienza el 16 de junio, en el coloso llamado Mordovia Arena, escenario en donde enfrentaremos a nuestro primer rival, que es Dinamarca. Para nadie es un secreto que es el rival a vencer, ya que futbolísticamente Francia tiene una selección más consolidada a pesar de su juventud. Justamente, el segundo partido de la selección es ante los de Didier Deschamps, los favoritos a ganar el grupo para muchos especialistas. Perú, a pesar de que vuelve a un mundial después de varios años, y sus rivales conozcan poco de los nuestros en ese tipo de competencias, hemos demostrado de que podemos jugarle de igual a cualquiera, y lo hemos demostrado en eliminatoria sudamericana. El encuentro pactado será el 21 de junio, a las 10 de la mañana, hora peruana, y el escenario deportivo será el hermoso estadio central de Caterinburgo. Y terminando la fase de grupos, nos tocará Australia, el país oceánico, para muchos el rival más débil del grupo. Los de Ricardo Gareca medirán fuerzas con ellos, el 26 de junio, a las 9 de la mañana, en el Olímpico de Sochi. Bien señores, ojalá que sean los tres primeros partidos de Perú en su vuelta a la Copa del Mundo, porque todos queremos que los de Tigre Gareca al menos pasen a los octavos de final, debido a la gran ilusión que han generado tras los grandes triunfos que hemos logrado a lo largo del proceso, y sobre todo la calidad de nuestros jugadores, que nos han hecho creer otra vez en nuestra selección. El inicio está pronto, y esperamos que los nuestros estén a la altura de tremendo desafío deportivo, que sin duda alguna nadie querrá desaprovechar. La Federación Peruana de Fútbol ya tiene sus elegidos para representar al Perú. En la siguiente imagen podemos ver la no inclusión de Luis Abram, el defensor de Vélez Árfil se perderá el Mundial por decisión técnica. Pero el joven jugador ex-Sporting Cristal no dudó en mostrar su apoyo en las redes sociales, a pesar de que debe tener un sabor amargo, quedará fuera de la lista final, siempre tendrá su revancha, y sabe que los que van a tierras rusas dejarán todo por la camiseta. Al igual que Abram, solo nos queda decir éxitos muchachos. ¿Quieres correr olas como los mejores? Ven a la Academia Total Surf Academy, que tiene más de 6 años de experiencia, y te enseñarán desde lo más básico hasta lo más avanzado, para mejorar tu técnica en las olas. Inscríbete desde nuestro portal www.firmas.pe para brindarte mayor información. Ahí estuvo la secuencia de Pasión Mundialista. Brian, recuerda que vamos a jugar con Dinamarca, después nos toca con la poderosa Francia, y para culminar con Australia. Esperemos ya a ese partido ya llegar prácticamente clasificado. Creo que el partido vital es contra Dinamarca, que es el estreno de la selección peruana después de 36 años. Y todos vamos a hacer fuerza por Paolo Guerrero, para que es muy difícil la situación que se dé, pero el tribunal suizo tiene la última palabra, y todos los partidos van a ser complicados. Dinamarca, Francia y también Australia son equipos muy físicos. Francia con mucho más talento que los demás, pero los tres partidos hay que ir y a ganarlos los tres. La selección peruana tiene una idea de juego. Ricardo Vareca ha demostrado que tiene compenetración con todo el grupo, así que vamos a decirle la mejor de las bendiciones a la selección en su camino en Rusia 2018. Cristian, tenemos una secuencia muy interesante. Para todos los amantes del deporte, que les gusta ver mediante pantallas, vamos con una secuencia de deportes de película. El mundo del deporte se rindió ante los hechos que marcaron historia. Muchos de ellos quedaron registrados en la memoria de la humanidad, a través de emotivos films, que nos enseñarán el auténtico espíritu deportivo. En Línea Deportiva te presenta, Deporte de Película. Estamos de vuelta aquí en Línea Deportiva, Brian, y en 1981, si no me equivoco, se estrenó la película Carros de Fuego. Es un film que ha dejado huella, porque ganó cuatro premios Oscar y quizás sea la película deportiva más laureada de toda la historia. Nos remontamos al año 1924 y había dos antagonistas en la vieja Inglaterra. Eric Liedel, que protagonizaba el talento, el instinto, el deportista que era muy carismático. Y también estaba Harold Habrán, que era un hombre más disciplinado, más recto y que no tenía tanta aceptación como el anterior. Va a tratar de esto la película y también el talento versus la disciplina. Tiene muchos, muchos aspectos para tomar en cuenta esta película deportiva para que usted lo disfrute. Esto es Carros de Fuego. Cerrando los ojos podemos recordar a aquellos hombres jóvenes con esperanzas en sus corazones y alas en sus pies. Y nuestra piel se pone de gallina. Al solo hecho de escuchar este inspirador tema de los evangelis y es que la vida no tiene secretos. La convicción de vivir con determinación nuestros objetivos hará cualquier sueño por más increíble que sea en realidad. Presentamos una gran obra maestra del cine mundial Carros de Fuego, película estrenada en 1981. El film dirigido por el reconocido Hugh Hudson colmará de entusiasmo por los inmensos momentos de emoción y sentimientos que no son solo propios del deporte sino de la vida misma. Eric Liddell, la personificación del talento Harold Abraham, emblema del esfuerzo encendieron la disputa en los Juegos Olímpicos de París 1924 en un contexto que hacía prever todo lo que se avicinaba con la política nazi. El talento frente al esfuerzo premisa histórica del deporte que en estos tiempos se manifiesta en el fútbol en la superlativa lucha entre demoledor Cristiano Ronaldo y la inspiración de Lionel Messi en el tenis un elegante Federer contra un intenso Nadal y es que uno juega el deporte en la manera como lo siente y vive la vida. Por esta razón los dos protagonistas toman un paralelo en su percepción del deporte. Aprovecha las olas y aprende Surf en la Escuela de Tablas Surf Paradise. Ofrece sesiones de filmadas, sesiones de skate, sesiones de físico y análisis de video donde podrás observar las debilidades y fortalezas de cada alumno. Inscríbete entonces en nuestro portal www.fitmas.pe para brindarte mayor información. Sabemos que tu pasión por los deportes no tiene límites. El Línea Deportiva te presenta el mayor panorama polideportivo para que no te pierdas ningún detalle de tu disciplina favorita y vivas cada instante la adrenalina del deporte. Bien, estamos de vuelta aquí en Línea Deportiva. Mi nombre es Cristian Fuentes junto a Brian González presentamos su programa en Línea Deportiva. Ahora vamos con una secuencia de polideportivos en donde usted podrá mantenerse informado de todo lo que pasa en el plano nacional y mundial. Y todos los detalles, todos los pormenores de la Fórmula 1 que ya se está corriendo en el Gran Premio de Mónaco, el abierto, el Roland Garros y todos los detalles de la UFC Valentina Chepchenko. Hay muchas novedades de esta luchadora de artes marciales mixtas peruana que va a temer, va a atentar muchos títulos este año seguramente. Todos los detalles, todos los pormenores en la siguiente nota de Polideportivos. Estén Guarinca de 33 años, trigésimo de la ATP hasta hoy y campeón de tres torneos de Gran Slam. El Open de Australia de 2014, Roland Garros 2015 y el US Open de 2016 tendrá que volver a empezar. Y es que este lunes, tras caer en la primera ronda de los Internacionales de Francia, ha perdido 1.200 puntos porque defendía la final del año pasado contra Rafael Nadal. Le quedan apenas 210, por lo que bajará más allá del puesto 250 del ranking cuando se actualice la clasificación el lunes 11 de junio. Rafael Nadal, número uno mundial y defensor de la corona, se mostraba contento por el pase a la segunda ronda del Roland Garros tras derrotar a Simone Ibotelli en tres sets después de levantar cuatro pelotas de mangas tras la continuación del partido por la lluvia. Era difícil derrotar la táctica con don rival dispuesto a golpearlo todo. Sufrió y aguantó con buena mentalidad, con una pelota viva y complicada de controlar pero que le iba bien. El número uno mundial tenía claro que el 2-0 no era decisivo. Pudo analizar bien el resultado sin volverse a desesperarse. Nadal se medirá en la segunda ronda con el argentino Guido Pella y se mostró contrariado por el estadio del Philippe Shatler. Más rebaladiza de lo normal declaraba a los micrófonos de Eurosport. Contexto aprovechado por Botelli quien utilizó muchas veces la dejada en un recurso válido. Darren Till derrotó los puntos a Stephen Thompson. En la pelea estuvo presente el miedo. Los dos querían evitar la pegada de su rival y evitaron la confrontación. Thompson se movía de manera constante y Till se quedaba siempre fuera de distancia. Aún así tuvo la mejor mano y en el último round pero su rival lo aprovechó. Hubo medio y una victoria por decisión unánime. La de Till que reclama una oportunidad por el título. Nate Magny ganó por knockout en el primer asalto Craig Waite. Los dos buscaron los agarrones de manera deliberada. El objetivo de Magny y Waite era restar oxígeno a su rival pero solo el primero lo logró. Consiguió bajarle su cabeza y le aplicó un rodillazo que dejó flotando a Waite. Intentó resistir desde el suelo pero el vendaval de Magny se lo impidió. Arnold Allen sometió en el tercer asalto a Max Burnell. Pelea muy física en la que los dos rivales alternaron la pelea de pie con la del suelo. Los agarres fueron una de las partes más importantes del pleito. Allen y Burnell intentaron finalizar la pelea de ese modo pero fue Allen quien logró hacer el movimiento que puso fin al combate antes del límite. Magwan Amirkani derrotó a los puntos a Jason Knight. Sin duda fue una de las peleas de la noche. Ambos no dudaron en ir a la guerra desde el primer momento. Cruzaron manos y los dos peleadores pasaron malos momentos. Fue una pelea muy abierta en la que los dos mejores instantes fueron para Amirkani. Claudio Enrique da Silva sometió a Nordin Taleb en el primer asalto. Ambos buscaron la pelea arriba al principio pero Silva sabía que le cambiaría en cuanto pudiese. Con una buena mano dejó tocado a Taleb y se fue por él al suelo. Le ganó la espalda y el francés no pudo zafarse. Darren Stewart noqueó a Eric Spicelli en el segundo asalto. Los dos confiaron en sus posibilidades en la lucha en pie y ahí se basaron. Los dos buscaron el fallo de su rival y fue Stewart quien lo encontró. Lo hizo con un hub que casó desprevenido a Spicelli y le dejó en el suelo. Después Stewart no tuvo piedad y el árbitro acabó cruzándose. Preliminares de la UFC Liverpool Tom Brees noqueó en el primer asalto a Daniel Kelly. Lina Landsberg venció a los puntos a Gina Massani. Carlos Perdersoli ganó los puntos a Bradley Scott. William Robertson sometió a Molly Mike Kang en el segundo asalto. Preliminares previos del UFC Liverpool Elías Theodore derrotó a los puntos a Trevor Smith. Las finales de la NBA en la temporada 2017-2018 ya tienen protagonistas. Los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers encuentro que ha convertido en un clásico por el hecho de que ambos se verán las caras en la final de la cuarta temporada consecutiva. Los dos equipos han cumplido parte de los pronósticos. En el este muchas de las apuestas de inicio de la temporada daban favoritismo a los Celtics y volverán a verse las caras en la lucha final por el anillo como vienen haciendo desde la temporada 2014-2015. El choque entre los chicos de Kerr y las muchachas de Tyronn Lue como también se les llama se ha convertido en la nueva rivalidad por excelencia en la NBA. Ambos equipos protagonizarán las terceras finales más repetitivas de la historia por detrás de los Celtics Larex 12 veces y los Nick Lackers 5 veces 2 de ellas con la franquicia Angelina aún en Minneapolis. De momento el balance es favorable a los californianos de Warriors que se han impuesto en número de victorias por dos ocasiones 2015 y 2017 frente a una del lado del Lebron. 2016 los Warriors actuales campeones de la NBA repiten como máximos favoritos y así se ha reflejado en la caza de apuestas. Ahí estuvo la secuencia de Polideportivos recuerda que en línea deportiva te traemos lo mejor de deporte nacional y mundial. Hay una noticia que no estuvo en la nota pero quiero recargarla al público que no se escucha es sobre Alexander Grande que salió hace poco como quinta del mundo en su categoría hablando de karate recibió los laureles deportivos y va a poder obviamente tener una mejor preparación va a poder entrenar mejor recibir por parte del Instituto Paraná del Deporte un mejor tratamiento para que se pueda preparar y pueda estar en los Juegos Panamericanos que es el próximo año en Lima. Así es va a ser el evento estelar Lima 2019 donde todos nuestros atletas van a buscar la medalla de oro bronce sea cual sea hay que darle el apoyo desde el IPD tiene que estar apoyando en todas las categorías no todo es fútbol sabemos que la efervescencia mundialista es muy importante para unir a un país pero hay muchos deportes y hay que apoyar a todos por igual porque son personas las que están luchando por alzar nuestro país en lo más alto esto fue la secuencia de Polideportivo Cristian aprovecha los próximos feriados y atrévete a hacer trekking junto al Club de Mochileros Perú vive una experiencia nueva escalando montañas a contacto con la naturaleza inscríbete en nuestro portal www.fitmas.pe para brindarte mayor información el balón empieza a rodar en el llano elevándose hasta las alturas nuestro fútbol todo terreno ha vuelto en línea deportiva esto es fútbol nacional estamos de vuelta aquí en línea deportiva Brian recuerda que nos puede seguir a través del facebook live puede ver la transmisión y después pasando por nuestro canal de youtube que es FITMAS Perú puede ver nuestro contenido en alta calidad el torneo de apertura en su segunda fecha se está jugando en unos instantes la segunda fecha del torneo de apertura el campeón esporte cristal debutó la fecha pasada con un empate en el callao a los compadres todavía la victoria no le sonríe y en esta fecha tratarán de buscar los tres puntos sea como sea después de un mal inicio de año así es por lo pronto universitario va a tener un duelo merengue frente a vtc caja y también alianza lima en un partido muy rico dos equipos con tradición muy similar sport boys y alianza lima en el estadio alejandro de villanueva de la victoria se van a enfrentar y sporting cristal va a recibir en el alberto gallardo unión comercio todos los detalles en la siguiente nota de la segunda fecha del torneo de apertura este fin de semana se sigue jugando la segunda fecha del torneo apertura peruano en donde los partidos más destacados son los que protagonizarán alianza lima en matute ante sport boys la universidad técnica de caja marca recibe a un grande que hace rato no la pasa bien hablamos de universitario de deportes que hoy pelea por la permanencia mientras el último campeón del torneo de verano sporting cristal juega de local ante un irregular unión comercio el resto de la jornada tiene los siguientes partidos la academia deportiva municipal recibe en el callao a espor rosario de guaraz la otra academia si hablamos de cantolao va a jugar de local ante la universidad de san martín y real garcilaso que viene de empatar ante santos de brasil por copa libertadores enfrentará al nuevo inquilino el deportivo binacional de arequipa esta mitad de semana no habrá fecha debido al amistoso que sostendrá nuestra selección ante escocia recordemos que el torneo peruano entrará en para en el mes de junio debido a la participación del equipo del tigre en la copa del mundo rusia 2018 ahí estuvo la secuencia de fútbol nacional Brian semana a semana bueno quizás el fútbol peruano ha pasado un segundo plano por el tema de la selección el tema del mundial y bueno ahora la final de la Champions League pero creo que después del mundial ya todo el mundo va a poder enfocarse de lo que está pasando en el terreno local hay varios que ni siquiera saben que ha comenzado la apertura por estar pendientes de la selección quizás es el evento deportivo acá en el Perú más importante del año la selección después de 36 años vuelo mundial y el torneo peruano como cada mundial pasa la gente se preocupa ya en otras cosas más en el mundial que en su propia liga al menos en el fútbol pero no pasa eso porque en el anterior mundial también se tuvo que suspender la fecha se tuvo que suspender el campeonato disculpame por el tema del mundial sin que la selección peruana estuviera ahí y ahora con muchas más este ahora con muchas más ganas van a hacer una para en el torneo local por el tema de la selección como ya veníamos reiterando a lo largo del programa ahora vamos con automovilismo ¿no? el gran premio de Monaco tiene a Lewis Hamilton liderando el circuito si va a ser un gran premio en esta sede de Monaco va a ser especial porque Sebastián Vettel el alemán va a estar palmo a palmo y Kimi Raikkonen el finlandés van a luchar con todo contra Lewis Hamilton que quizás es el rival a vencer ¿no? porque está haciendo un torneo o un circuito muy impecable el exponente de Gran Bretaña así que esto es Fórmula 1 el australiano Daniel Ricciardo logró este domingo la victoria en el gran premio de Monaco de Fórmula 1 que dominó de principio a fin desde la pole position para reconciliarse con el circuito en el que era el máximo favorito y en el que se le negó el triunfo en 2016 por un error estratégico llevo dos años esperando al fin he encontrado esa redención hemos tenido problemas mucho con que lidiar tenía falta de potencia pensaba que mi carrera se había terminado y he llegado al final solo con seis marchas manifestó un emocionado Ricciardo al concluir la carrera una carrera que no fue un camino de rosas para Ricciardo con problemas de motor Renault de su monoplaza desde el primer tercio de la prueba lo que lo obligó a cuidar su unidad de potencia y a llevar la carrera en un ritmo lento recomendado por el equipo para no tener problemas con el coche el australiano ha sabido sobreponerse a un problema en la batería del motor Renault para aguantar la primera posición frente a Sebastian Vettel y Lewis Hamilton que han completado el podio en Monte Carlo el piloto Perth pudo por fin alzar los brazos en Monte Carlo y beber champán de su bota curiosa costumbre que ha tomado en los últimos tiempos con la que le rompió el protocolo Monegasco tras un fin de semana perfecto en el que dominó los entrenamientos libres apabulló en la clasificación y supo aguantar en la carrera la salida del jefe de Mónaco fue limpia sin incidentes Ricciardo consiguió mantener su posición sin problemas mientras se producía la primera bandera amarilla en el segundo sector debido a un golpe recibido por el neozelandés Brendan Hartley el español Carlos Sainz ha finalizado en la décima posición tras padecer una importante degradación de neumáticos mientras que Fernando Alonso ha tenido que abandonar por primera vez esta temporada por un fallo en la caja de cambios del McLaren Red Bull fue la gran favorita a la victoria en Mónaco donde Daniel Ricciardo marcó el mejor crono en la sesión de clasificación con récord incluido del trazado aventajando en varias décimas a Sebastian Vettel Lewis Hamilton Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas esto es una revancha por lo del 2016 le dijo a su pupilo el jefe del equipo de Red Bull el inglés Christian Horner mientras este lloraba con su monoplaza recién aparcado en la sesión y Valtteri Bottas Gracias por ver el video.